Hola que tal, soy Pancho y vamos a darle a la partida de hoy Muy bien, empezamos con una carta de Hierophant, la cual me agrada Lágrimas normales, muy buen daño y nuestro item eterno va a ser la bola 8 mágica Bien, eso simplemente nos va a dar, ¿qué era? ¿Rango? Creo que sí Y una carta, la cual nos dio la torre Sí, pero por el momento no la voy a usar porque es un poco peligrosa Así que es mejor usarla contra el jefe También empezamos con corazones rojos, pero una carta de Hierophant Lo cual es excelente para mantener seguro nuestro trato en el siguiente nivel Y también empezamos con Trinket Smelter, lamentablemente no empezamos con ninguna baratija Así que no le podemos sacar provecho Esta sería una buena habitación para usar la torre No creo que las bombas alcancen a aparecer para destruir esta roca Así que no, mejor lo voy a usar contra el jefe Y esta habitación, creo que nunca la había visto, se me hace muy rara Muy bien, solo no hay que dejar que nos encierren Eso es todo, y una monedita para mí Bien, hay que buscar el cuarto del item Y también por aquí no es Pero Lost nos puede dar el virus Eh, sería bueno, nuestra velocidad es un poco Normal Y si Envenenamos a los enemigos en cuanto los toquemos Y sobre todo Esa buena velocidad que nos da Es perfecto Muy bien Pero lo más importante es ver el cuarto del... Mejor vamos con el jefe Si Si Si, el D8 No No me llama mucho la atención Bien, destruimos a Géminis pequeño Así que Géminis grande No debe de ser ningún problema Si, el D8 Y pensé que lo iba a matar antes de que me tocara Y segunda jeringa Muy bien ¿Qué más podemos hacer aquí? Creo que nada No tenemos bombas para buscar el cuarto secreto Que puede estar de este lado Puede haber una bomba en la tienda Si la hay Sim Primero lo primero Usar la bomba Para obtener una bomba Muy bien Y si, creo que el cuarto secreto Si debería de estar aquí Excelente Y con muchos corazones Que no le puedo sacar provecho Igual, no hay problema Usamos esta de Hierophant Tomamos los corazones Y también el corazón de alma Que nos dejó Géminis Excelente Sí, pero eso sí, juego Quisiera que me dieras una baratija Porque quiero usar Trinket Smelter Porque por el momento, digo Lo tenemos ahí sin hacer nada No nos ayuda No nos Tampoco no nos perjudica No es bueno ni malo Pero queremos algo Que sea Mínimo bueno También iba a decir El D8 Por lo general No me gusta usarlo mucho Lo que hace Es que va a cambiar Tus estadísticas Las va A revolver Se puede decir Sí, vive multidimensional Me agrada Y por decir Te puede quitar mucho rango Pero te da mucha velocidad O te puede quitar Mucha velocidad de disparo Y te da lágrimas Eso sería bueno Pero hay veces En las que te quita daño Y lágrimas Y te da mucho rango Que obviamente eso No sirve de nada Muy bien Y bebé multidimensional Un familiar Que nos va a seguir Y si una lágrima Pasa a través de él Se va a hacer doble Eso es bueno Si podemos conseguir Si podemos conseguir La cinta adhesiva Nos ayud Perdón Nos ayudaría más Bien Y al parecer Una piedra marcada Y aparte Un cofre Si conseguimos una bomba Y nos regresaría La bomba Cuidado Cuidado Bomba Salud Muy bien Y no hay bombas Por aquí Esta carta Judgement Solo me serviría Si fuera un morrillo Demoníaco Y por supuesto No hay bombas Pequeño cuerno negro Se me hace que es La versión más fácil No te va A aventar bombas troll Lo cual es bueno Solamente muchas Bolas de materia oscura Y también Lo malo Que no hay fuegos En esta habitación Porque igual Si aparecen fuegos Los podemos aprovechar Para dañarlo Muy bien Paso a pasito Cuidado con esa Y Voy a hacer algo Lo voy a tocar Lo envenenamos Y Lo derrotamos Más fácilmente Y conseguimos Un centavo Por derrotar Al cuernito Si Creo que Rotten Baby Nos va a ayudar Mucho La cabeza de Gopi También es un Morrillo demoníaco Hay que darle Tres corazones A este Igual Estos corazones rojos Los vamos a perder Eutanasia Es Spawn Porque conseguimos Tres jeringas Si Tomamos Rotten Baby Y la cabeza de Gopi Trinket Smelter Me agrada Pero No hemos conseguido Nada de Baratijas Ojalá se quede Abierto el trato Si Bien Este medio corazón Donde estaba Encerrado No No tengo forma De conseguir un corazón rojo Cuarto secreto Debería de estar aquí Y si Podría haber usado La pastilla Que me curó Antes De deshacerme De mis corazones Pero si era una pastilla De telepíldoras Iba a perder Los tratos Así que no valía la pena Si No podemos hacer Nada más En este nivel Ojalá pudiera conseguir Bombas Porque hay dos piedras Marcadas Igual Se cerró el trato También podemos ver Por aquí Y no hay nada Interesante Muy bien Ahora Rotten Baby Me agrada mucho Va a escupir una mosca La cual Va a hacer Más daño Que nuestras lágrimas Y tenemos Muy buen daño Sobre todo La cabeza de Ogopi Va a hacer que Generemos Aún más moscas El detalle Que tiene Rotten Baby Es que Solamente puede Generar una mosca A la vez Esa mosca Tiene que desaparecer Para que pueda Generar una más Pero como pueden ver Si ataca inmediatamente A un enemigo La mosca sale Se puede decir Prácticamente Rápido Bueno Inmediatamente Muy bien La tienda No vale la pena No vale la pena Entrar Y por supuesto Después de deshacerme De Trinkes Me dio una baratija Lo bueno Que es una baratija Que No me sirve Para nada Baby Vender Lo único que haría Es que si conseguimos Un familiar Que dispare lágrimas Sus lágrimas Van a ser Teledirigidas Y también El juego Genial Eutanasia Se vio muy bien Ahí Si Y el juego Me dio una bomba Pero tenía que ser Una bomba Troll Y si Por esto Me gusta Rotten Baby Las moscas Siempre son muy buenas Son muy fuertes No por nada La transformación De Gopi Es una de las mejores En el juego Pero hay que tener Algo en cuenta Si Las moscas Son muy fuertes Pero hay un enemigo Que sin importar Cuantas moscas Lo golpeen Ok No le van a hacer daño Y esos son los Knights Son esos que tienen Como la máscara De piedra Que solamente Los puedes golpear En la espalda Siempre que una Una mosca Va hacia ellos Y gracias juego Por darme Al fin Una bomba Las moscas Van a ir a golpearlos Pero Como llegan de frente No le van a hacer daño Y se van a consumir Todas Y gracias a Baby Bender Maestro Ya conseguí con Joy Ah si es cierto Muy bien Gracias a Baby Bender Robo Baby 2.0 Va a tener Disparos Teledirigidos Igual Nos ayuda mucho Ahorita me quedo pensando Tenía el daño Arriba de 7 Tenía 7 De punto Y algo Fuera Mi imaginación Por qué Bajo mi daño Perks Easy Las moscas Como ayudan Bien Si no vamos a obtener Lágrimas Mínimo Hay que conseguir Muchos familiares Y sobre todo Que disparen Eso nos va a ayudar Mucho Maldición Del perdido Si Ok Pequeño Brimstone Es muy Pero muy Poderoso Cuando tiene Disparos Teledirigidos Si es un Brimstone Que no hace La misma cantidad De daño Y ahí vi Que no se fue Contra ningún Enemigo Y esa Lágrima Yo solito Me puse Para que Me diera Lengua de Judas Va a ser Que todos Los tratos Cuesten Solamente Un corazón Rojo Si sale Brimstone Que por lo general Cuesta dos Corazones rojos Va a ser Que cueste uno Pero Solamente Tengo un corazón Rojo Así que No me sirve Por el momento Iba a decir No porque Tengamos buenos Familiares Y Se nota Como que si Tenemos un buen Daño Y más Familiares Eso no significa Que estamos Fuera de peligro Porque nuestro HP Es muy poco Si en estas Habitaciones Pequeño Brimstone Se encarga De todo Y también Me puedo Quedar De este lado Hacer esto Y Que pequeño Brimstone Y bebé Multidimensional Se encarguen De todo Bien Y también Juego Quisiera otra Bomba Por favor Y aquí Está el jefe Y un corazón Rojo Que no me sirve Por el momento Voy a buscar La tienda Debo de conseguir Otro corazón De alma Porque estoy seguro Que como no puedo Conseguir Un trato En este momento El juego Me va a dar Un trato Con el chamuco Y ya fui a la tienda No 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 he ido Muy bien Holy Crown Es bueno Hace que parezca Una tienda Y un cuarto Del item Pero en la catedral Y falta Mucho tiempo Para llegar A la catedral Bien Veamos este baúl Un corazón De alma Cofres rojos Corazón de alma Cola de Gopi Bien Tenemos una pieza De Gopi Hasta el momento Con la cola De Gopi Serían dos Obviamente Pero no Tenemos suficientes Laves Si La cola De Gopi Es uno De esos Ítems Que siempre Muy bien Siempre Le pienso Mucho En tomar Y el borrador No sería Una mala idea Creo Que me Ay No estoy seguro El borrador Es bueno Y me Bajo Lágrimas Pero me dio Suficiente HP Para conseguir Un trato Si El borrador Es bueno Si en este Momento En esta partida Le puedo poner Un pero Sería Que tenemos Muchas Moscas Si Estaba diciendo Que muchas Moscas Es bueno Verdad Pero junto Con el borrador No tanto Porque solamente Tenemos una oportunidad Para golpear A los enemigos Shoot the Wook Me agradaría Pero prefiero Las moscas Ya vimos Que las moscas Hacen demasiado Daño Si El detalle El detalle Del borrador Es que solamente Tienes una oportunidad Para golpear Al enemigo Si la fallas Pierdes la carga Y con estas moscas Es más seguro Que Ojalá hubiera visto Que era un Morrido Demoníaco Es más seguro Que las moscas Destruyan a los enemigos Antes de que Puedas hacer algo Así que Moscas Y el borrador No es una buena idea Y aquí se ve Digo Si Las puras moscas Son Excelentes Y por supuesto Después de deshacerme De Trinket Smelter He conseguido Muchas baratijas Y muchas buenas Pero puedo hacer esto Me llevo Flat file Creo Había un cuarto Maldito Gracias a Flat file Va a desaparecer Todos los picos Que estén En el nivel Siempre y cuando Lo mantengamos Con nosotros Y Aquí Está Copy Sí Lo uso Una vez Se me hace bien Y Qué bueno Que me regresé Por el Por el cuarto Maldito Muy bien Con esto Podemos seguir Pero eso sí Seguimos llevándonos Baby Bender Bien Vamos por abajo Y usamos El alma De Azazel Y aquí Está el jefe Sí Vamos de una vez Las puras moscas Lo van a destruir No Le faltó poquito Bien Más jeringas Me dan más velocidad No ocupo velocidad Y debo de cuidar Mis llaves Sí Tenemos siete Infestación No es de los mejores ¿Y saben algo? Prefiero Ir al siguiente nivel Sí Y alcanzar Boss Rush Porque ¿Qué podemos conseguir En ese nivel? La tienda Es lo que tenemos garantizado Cuarto Maldito No creo que valga Mucho la pena entrar Y aquí Está Aquí está La piedra Marcada Solo falta Encontrar a mamá Muy bien Y más llaves Es perfecto Cuarto del item Tenemos tiempo Así que podemos entrar Cupula duplex No nos da estadísticas Pero Hace que sea más fácil Golpear Golpear a los enemigos Muy bien Igual aquí Digo El poder de las moscas ¿Y quién quedó? Tú Las moscas Están ayudando Demasiado Porque Tenemos Demasiado Pocas lágrimas Esa Que nos dio Dos de HP Pero nos quitó Lágrimas Sí Nos dañó Un poco También tenemos Papeles de adopción Así que No hay que entrar A la tienda En este momento Preferiría Un familiar Si podemos conseguir Incubo Sería perfecto Y eso Te lo permiten Los papeles de adopción Va a ser que en la tienda En vez de items Aparezcan Familiares Para comprar Y por lo general Créanme Puede ser muy bueno Te puedes comprar El par de loquitos Incubo Que son de los mejores Familiares Muy bien Pero Primero Vamos a derrotar A mamá Bien La negativa Para un poco más De daño Y sí Tengo tiempo Para ver Si un morrillo Demoníaco Me da algo bueno Bien Seis toques Y una píldora Con HP Y Wafer Es Excelente Sí Vamos a completar Este nivel Y ya se acabó El nivel Si este morrillo Cargado No creo que lo ocupemos La perla de mamá Muy buena Pero no creo que tan buena Como Baby Bender Corazón Eterno Me agrada Y A la tienda Que por supuesto Va Va a ser Grid Así que no nos dio Nada ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta partida Es poderosa? Tenemos muy buen daño 12.39 Es bueno Pero eso solamente Porque conseguimos Magic Mushroom Si no créanme No sería buena Esta partida Y juraría Que ahí podría estar El cuarto secreto Puede estar aquí Muy bien Una bomba Troll ¿Y qué más podemos hacer? Puedo jugar El cuarto De sacrificio El cráneo Maldito No Nunca he visto Ninguna situación En la que pueda Ser bueno Solamente cuando Te quedes A medio corazón De alma Te va a teletransportar Podría Jugar El cuarto De sacrificio Con wafer Va a hacer Que todo el daño Que recibamos Sea siempre De medio corazón Y esa bomba No sé por qué No lo golpeó Y más dinero Que no nos sirve Si Podría jugar El cuarto De sacrificio Por lo general Ocuparías Diez corazones Para ver Si puedes conseguir Los corazones De alma O el dinero En este caso Solamente Ocuparíamos Cinco Creo que vale La pena Veamos Dos Tres Te sientes bendecido Cuatro Cinco Seis Creo que este Era el que Nos teletransportaba Al trato Y sensor Que no me gusta Mucho Bombas Troll Nos salimos Temperance Que no me sirven Pero Me agrada Que me haya dado Un corazón Sigue Uriel Y corazones De alma De alma Si Básicamente Nomás conseguí Un corazón De alma Bueno Y un trato Angelical Pero no me lo voy A llevar Puedo usar Esta de HP No creo Que valga La pena Me gusta Tener Seis Corazones Rojos Y seis De alma ¿Saben Como demostrar Que esta Partida Es buena A pesar De no Tener Buenas Lágrimas Ir Con la Bestia Si Vamos A ver Si de pura Casualidad Las moscas Son Suficiente Muy bien Cuarto Secreto Debería De estar Aquí abajo Y Si Puedo Conseguir Un corazón De alma No lo voy A intentar Ya tengo El máximo De corazones Y otra Cosa También El poder De los Familiares Digo Ven Un familiar Por lo general Si es Bueno El único Detalle Es que No puedes Controlar Muy bien Hacia Donde Disparan Pero Con Baby Bender Eso Es otra Cosa Y Fuerza En Reversa Me la Puedo Llevar Para Pelear Contra La Bestia Bien Más Llaves Y También Ahorita Si de casualidad Van por El Ascenso No No Entren Al Cuarto Del Item Porque Como Saben Van Aparecer Dos Items Uno Normal Y Uno Ciego Perks Ya no Me sirve Pero Una vez Que entremos Al ascenso Podemos Ver El Item Ciego Y Podemos Escoger Eso Es Mucho Mejor Y Tengo 12 Llaves Vamos A Abrir Esta Monkey Paw No Igual Baby Bender Me agrada Más Aquí Puedo Conseguir Una Carta Hay Muchos Cráneos Con Un Alma De Kane Y As De Corazones Si Me voy A llevar El As De Corazones Solamente Para Ver Si Puedo Conseguir Una Habitación Grande Y Gracias Al Alma De Kane Si Esto Es Suficiente Gracias Al Alma De Kane Podemos Buscar El Cuarto Ultra Secreto El Único Detalle Es Que Tenemos Que Completar Este Nivel Solamente Por El Hecho De Poder Tener Una Vista De Todo El Nivel Y Poder Ver Bien Donde Puede Estar El Cuarto Ultra Secreto Si Por Si El Cuarto Super Secreto Va Estar Aquí Con La Pila De Reloj Que No Me Sirve Bien Y Solamente Queda Una Habitación Si Aquí Abajo No Puede Haber No 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 Que Estoy Diciendo Te Va A Decir No Puede Haber Cuarto Rojo Pero Ocupo Si Tomar El Alma De Kane Vamos Por Acá Y Si Hay Cuarto Rojo Incluso Puedo Usarlo Simplemente Para Entrar Aquí Y De Que Me Ayuda Puedo Entrar Al Desafío De Jefes Pero Que Quisiera Del Desafío De Jefe Lágrimas Aunque Consiguiera Lágrimas No Serían Las Suficientes Cuarto Ultra Secreto Aquí Arriba No Hay Habitación Obviamente Porque Está Cerca Del Jefe Veamos El Cuarto Ultra Secreto No No Puedes No Creo Que Esté De Este Lado Pero Donde Está El Mini Jefe Si Puede Estar Hay Habitación Arriba Izquierda Y Abajo No Hay Habitación Allá Arriba Y Aquí Tampoco Creo Que Esta Es La Única Habitación Donde Puede Estar El Cuarto Ultra Secreto Que Tengo Que Apostar Sería Arriba No Está Aquí Tampoco Aquí Muy Bien Muchos Corazones De Alma Que No Le Puedo Sacar Provecho Si No Tengo Idea De Donde Puede Estar El Cuarto Ultra Secreto Solamente Que Hubiera Estado En La Tienda Lo Cual Sería Una Ubicación Muy Rara Fuerza Chariot High Priestess Fuerza Reversa Muy Bien Si Otro Lugar Donde Podría Haber Estado En En El Cuarto Super Secreto No Fue Mi Primera Opción Por El Simple Hecho De Que Estamos Al Lado Del Jefe La Habitación Tendría Que Estar En Esta Esquina Y Como Al Lado De Las Habitaciones Del Jefe No Puede Ver Cuartos Rojos No Puede Estar La Habitación Acá Si Creo Que Solamente Podría El Otro Lugar Sería Aquí Abajo Pero No Se No Se Me Hacía Muy Lógico Ese Lugar Pero Ya Ni Modo Mejor Vamos A Empezar El Ascenso Bien Una Bombita Solamente Para Ver Esta Carta Estrellas Me Lleva Al Cuarto Del Item Y Ninguno De Los Dos Me Llam La Atención Caja De Araña Simplemente Por La Transformación De Spider Baby Y Me Voy A Regresar Por Mi Carta Esa Carta Me Va A Ayudar Mucho Contra Los Megajinetes Muy Bien Pinky Igual La 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 Perdón La 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 Ay Otra Vez Me Trabé La La Baratija Que Tengo Se Me Hace Perfecta Y No Creo Que Haya Necesidad De Reemplazarla Muy Bien Y Si No Hay Siempre Que Vengo A Estos Niveles Digo Lo Mismo No Se Me Gusta Escuchar La Discusión Entre Papá Y Mamá Es Muy Triste Pero No Se Creo Que Los Que Pusieron Las Voces Hicieron Un Muy Bien Trabajo En Demostrar Unos Papás Enojados Verdad Muy Bien Aquí Puede Haber Una Trampilla Lo Dudo Mucho Y Aunque Lo Hubiera Me Gastaría Todas Las Bombas Si No Alcanzaría A Destruir Todas Las Rocas Esta Me De Una Vida Extra Básicamente Creo Que Vale Mala Pena La Vida Extra Muy Bien Y Me Le Acerque Mucho Ese Enemigo Infested Cuidado Con Esta Si Si Ahora si Podemos Abrir Todos Los Cofres Dorados Que Aparezcan No Hay Problema Ya No Vamos A Ocupar Llaves De Aquí En Adelante Y Sigamos Subiendo Muy bien Ojalá También Hubiéramos Podido Conseguir Algo Para Generar Más Cargas En La Cabeza De Gopi Pero Igual No Creo Que Vaya Haber Ningún Problema Ahorita Tenemos Muchas Pero Porque Los Enemigos Están Muriendo Muy Rápidamente No Ocupan Muchas Moscas Para Morir Igual Rotten Baby Nos Sigue Alimentando De Moscas Aunque Sea Una A la Vez Ayuda Mucho Y Listo Y Al parecer Había Una Parte De ese Enemigo Enfrente De Mí Que Yo Mismo La Tapé Y No La Vi Por Eso Recibí Daño Si De Muy bien Sí, crean Créanme No, 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 quiero mi carta Quiero mi carta, regrésame a mi carta Digo, mi llave fragmentada Créanme, si por lo general Si llegan a escuchar esa discusión Y se les hace que se escucha bien Me puede dar lágrimas O me puede quitar todo Me quitó lágrimas .08 Pero me dio Bueno, y me quitó rango Pero me dio 5 de daño Sí, lágrimas Yo creo que por el momento Las lágrimas no importan mucho, ¿verdad? Pero el daño que me dio fue Perfecto Debe de ser más que nada debido a Magic Mushroom Porque es demasiado daño A pesar de que también perdí una cantidad de Una muy buena cantidad de rango Se me hace que aún así me dio Mucho daño Sí Y vamos a conseguir bombas Porque Al pelear contra la bestia Las bombas son muy buenas Muy bien Y estas lágrimas No sé por qué nos desaparecieron Y Binky 1.18 de lágrimas Es mucho Muy bien Sí, ya no se consiguieron Bombas Ya ni modo Veamos los últimos cofres No me sirve Eh Me hubiera servido Contra Dogma Sí Esta llave fragmentada La podemos usar aquí Si quieren saber Cómo conseguirla Simplemente dejen una baratija En un cuarto del item O en un cuarto de jefe Y al momento De regresar por el ascenso Esa baratija Se va a convertir En una llave fragmentada Lo cual ayuda mucho Sobre todo Aquí vas a encontrar Los personajes Tainted Pero si ya lo descubriste Vas a encontrar Inner Child Que básicamente Es una vida extra Muy bien Aquí en qué confiamos En nuestros compañeros Y también en Que no debemos de dejar Que nos golpeen Viene otro ataque Muy bien Sí Nuestros compañeros Van a hacer la mayoría Del daño Créanme Y eso es todo Sí Miren Cómo Cómo baja la Ok No sé por qué No me moví Jaja Cómo baja la barra De salud de Dogma Sí Creo que debe de ser Más que nada Ok Por Por las moscas Pero igual Baja Muy Muy rápido Y Ya se murió Chau Cómo baja la Y empecemos Y esos videos No me gusta saltármelos Porque, no sé, se ven muy buenos Pero sí, vamos a ver Si estos familiares Y las moscas sobre todo Pueden contra la bestia Ya vimos, no tenemos suficientes lágrimas Nos quedamos como Con dos puntos y algo Y aparte también Gopi, digo Gopi Lo mejor de Gopi Es que puedes generar muchas moscas Y pensé que esa mosca no me iba a golpear Y yo solo me metí al fuego, salte Muy bien Sí, haciéndole así Hasta parece que el pequeño Brimstone También está bailando Sin duda De los cuatro jinetes Yo personalmente Siento que muerte Puede ser el más difícil Todos estos enemigos Tienen patrones muy sencillos Guerra Es el más intimidante Pero Solamente basta con Mantener una buena distancia Sí Por decir ahí No sé cómo No me golpeó Pero ya me golpeó Sí, muerte Es un poquito más complicado Simplemente Por esas ¿Cómo se llaman? Guadañas que salen Te pueden encerrar muy fácilmente Pero Nomás se ubica Donde no se formaron Y salte por ahí Y esta fase Es Más que nada molesta Tienes que esquivarlo Y aparte Tus lágrimas No atraviesan esos cráneos Pero gracias a Pupula Duplex Tenemos lágrimas Espectrales Así que no hay problema Bien Y aquí es donde Son buenas las bombas Ok Me alejé demasiado Sí En cuanto se deje de mover No avientes más bombas Porque va Muy difícilmente Lo van a golpear Ok Y la bomba Flotó inmediatamente Y Segunda fase Y Se murió muy rápido Y No No Muy difícil He saw his father leaving them Without turning to say goodbye He saw his mother sleeping And his father taking money From her purse He heard the late night fights they had That kept him up at night And the guilt he felt for what he believed He was causing He felt the pain in his stomach During those sleepless nights And saw his shadow in the closet Waiting for him As he rose he felt his fears Drop from his body His shame his worry Pulled from his being As he became lighter His ascent became faster He saw his one true companion Alive and well He saw his mother and father Together again Holding each other He felt his mother kissing him on the head After he had said his prayers And the comfort in knowing someone Was watching over him He saw his own birth And the faces of his parents Filled with joy and optimism And then He saw nothing Are you sure this is how you want this story To end Isaac? You're the one writing it It doesn't have to end this way Here How about we tell it a different way Maybe a happy ending? Okay daddy Good Are you getting sleepy yet? Yeah Okay So Isaac and his parents Lived in a small house Amen Jesus loves you Can't you see? He loves you And he loves me Jesus loves you Can't you see? Ah Que caray Al igual que este juego Esos finales Nunca me aburro de verlos Ja 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 Muy bien Pues hasta aquí el video Nos vemos Y que tengan un excelente día Hasta luego No